abogado, secretario de Ambiente de Ajoec, dos trabajadores del medio ambiente, y que está en línea. ¿Cómo estás, Gerardo? Luis Lauje, ¿qué decís? Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Estás a full con la campaña? No, estoy a full, me enganché con una cosa, viste, tengo que enganchar una cosa con otra, y bueno, hay tantas propuestas, cosas, porque a veces se proponen demasiadas cosas, se proponen tantas cosas que si realmente se cumplieran, por lo menos las buenas, seríamos el primer mundo, viste, pero después hay que seguirlo esto, porque no vas a hacer cosas que se digan en la campaña y después no pasa nada, ¿no? Así que bueno, me enganché con eso, pero vos me entendiste, me entendiste lo que quise decir, vos me querés. Sí, yo te entendí, yo te entendí, yo sé que a vos no te va a gustar el ejemplo que te voy a dar, pero yo soy hincha de Boca, el mejor técnico que hemos tenido en este siglo, Carlos Bianchi, los jugadores cuentan que las charlas técnicas eran tres consejos y no más que eso, porque nadie recuerda más que tres cosas, nadie puede hacer más de que tres cosas en lo que dura un partido, y con tres cosas nos tiene que salir todo bien. Esa es una buena regla para la política quizá, ¿no? Sí, perdón, no quiero inferir el buen ejemplo político que estás dando, lo que pasa es que Bianchi tenía jugadores muy capaces y muy rústicos, pero que sabían lo que hacían en la cancha los tipos, ¿eh? Te decías tres cosas, Basualdo, Pepe Basualdo era un mediocampista que tuvo Boca, que no podía jugar en ningún lado para mí, y en Boca fue una figura descoyante. Quiero decir, es bueno saber lo que uno va a hacer y tener grabado cuál es... Claro, son dos o tres cosas, a ver, ¿qué dos o tres cosas me planteás? ¿Y cómo me planteás que esto de los temas de los planes sociales realmente se concrete de una vez por todas en trabajo productivo? A ver, decime, ¿qué podés decir sobre eso? En principio, yo te diría que si pongo un burro, si pongo un carro, no se llena de zapallos solos. A ver, bien. Vos le estás llamando trabajo a los planes sociales, y estamos convencidos que son trabajo, y así lo anunciamos, y nos hemos convencido a los trabajadores beneficiarios de esos planes de que es trabajo, y hemos instaurado que existen dos tipos de trabajo, el trabajo formal y activo, que puede ser el trabajo. Se te está yendo la... Quedate quieto porque se te está yendo la voz. A ver... Se me está yendo... Digo, yo, se no se escucha... Se cortó un poquito, decime, a ver. ¿Hola? Yo creo que... Ahí, dale, dale, dale. Lo que genera trabajo es la inversión productiva. Bien, bien, perfecto. Sí, Barrio. Ya has hablado del tema, sí, exacto. ¿Hola? Pagar sueldos, pagar planes sociales, desesperando que venga alguien a incorporarlos a una fábrica, a un establecimiento, es una fantasía que ya nos dimos cuenta que nos da resultado. Bien. Ahora, perá, ¿cómo haces? ¿Qué haces con esos planes sociales? ¿Qué haces con esa gente? Porque no tiene instrucción, porque no tiene... ¿Qué haces? ¿No le podés cortar el plan? ¿Los tenés que incorporar a otro lado o no? ¿Qué tenés que hacer? Obviamente no les puedo cortar el plan, porque nadie... No puedo llevar adelante una política que me deje en peor situación de la que estoy partiendo. Bien. Tengo que saber también que no había resultado medible como exitoso en cuatro años. Pero sí tengo que empezar a cambiar conductas. Bien. Sí, claro, sí. Eso es lo más difícil. Está bien. Digo... Un plan o un beneficio social debe ser a cambio de algo. Quien recibe algo del Estado tiene que devolverle algo a la sociedad. Y el plan no puede ser solamente un subsidio. Hoy es tan importante como el subsidio, que te saca de la miseria o atiende una contingencia del momento, como herramientas de capacitación. Y las herramientas de capacitación tienen que estar dentro de un plan general y estratégico de hacia dónde cree el director técnico del equipo que va a la economía argentina. Bien. Luis, si yo te doy un plan social a vos y te dejo elegir... Te doy 60 máquinas de coser para instalarlas. Sí, se corta un poquitito, pero está bien. A ver, hasta acá nos habían dicho... Repetime el ejemplo, porque se cortó justo en ese momento. Perdón, eh. Te pido perdón. El ejemplo es... El plan social tiene que ir acompañado con capacitación. Yo le tengo que dar a la persona habilidades. Ahora, las habilidades tienen que estar orientadas hacia donde va mi idea como director técnico del equipo de la economía del país en los próximos años. Claro. Lamentablemente, hay que volver a los viejos ejemplos. A vos, vos querés jugar de 10 en el equipo, pero te da para 4. Entonces el técnico te pone para 4. Y vas a ser el mejor 4. Pero tiene que haber una idea de hacia dónde se va. No la puede decidir el que recibe el plan. Claro. Si somos parte de una comunidad que se organiza, bueno, ¿hacia dónde va nuestra economía? Como vos decís, es cierto que hay gente que no va a poder pegar ese salto tremendo de capacitación. Pero mucha gente sí lo va a poder pegar. Y estamos perdiendo recursos humanos valiosos por no ofrecerles esa posibilidad. Claro. Si vos querés un país industrialista y mejorás determinadas industrias, apuntás a ese lado y ahí es donde pones el foco. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué país querés para saber qué trabajadores, cómo capacitas trabajadores en ese ámbito, no? Esto es un poco el tema. Mirá, ese es el industrialista o productivista. O productivista. Donde realmente rinda y no los mantenga flotando en la superficie de la miseria durante 20 años. Claro, porque hasta ahora les dieron, hay una cláusula que les da, tienen que cumplir una tarea todos los días, cada seis horas. Viste que algunos dicen que la cumplen, otros que no la cumplen, qué sé yo. Pero en realidad no es ir a plantar árboles. Bueno, hay un ejemplo, pero no importa, no lo voy a dar. No es ir a plantar arbolitos y después desplantarlos. Digamos, esa tarea tiene que ser seria. Digamos, no darle cualquier cosa para justificar el plan, por ejemplo. Mira, en muchos casos la tarea puede ser completar su educación formal. Por ejemplo. Ah, por ejemplo. Está bien. A ver, supongamos, municipio de Trenkelauquen. Juntemos a la CGT local, al Consejo Escolar Local, que son electos por el pueblo, a la Cámara de Comercio Local y veamos hacia dónde piensa el intendente de Trenkelauquen y las fuerzas vivas que va a la economía de Trenkelauquen en los próximos años. ¿Cuáles son las brechas de capacitación y las necesidades de ocupación que puede tener en los próximos años? Ahí estamos sentados. Sindicatos, educadores, productores. ¿Detectamos hacia dónde vamos? ¿El gobierno va a garantizar un marco? Bueno, capacitemos hacia ese lugar. No te voy a generar el empleo hoy, pero tengo los planes sociales y tengo la capacidad de capacitarlos. Puedo programar eso. Las herramientas están. Están los planes sociales, está la ley provincial, están las instituciones. Nos está faltando coraje para ir hacia ese lugar. ¿Y por qué digo que nos va a faltar coraje? Porque mucha gente se queda fuera de la capacitación, pero los planes sociales van a seguir estando entonces. ¿Y qué haces con esa gente que se queda fuera de la capacitación? Le das un subsidio. Bueno, la realidad es esa, ¿no? Sí. Sí, pero ya le estoy dando un subsidio. Bueno. Nadie va a tener menos de lo que tiene. Voy a incorporar al modelo productivo a los que puedan y la incorporación del modelo productivo va a generar mayor recaudación, un modelo virtuoso que va a poder servir para volver a sostener mejor estos planes. Con el paso del tiempo voy a tener cada vez más gente en el sistema productivo virtuoso que en los planes. y porque se van a ir generando más demandas donde en algún momento la capacidad tuya que no dio para ser ingeniero nuclear dio para ser algo menos, técnico nuclear. Te entiendo. O asistente de técnico nuclear. Pero hay que romper el círculo vicioso. Vos hablaste de coraje político. Vos hablaste de coraje político. ¿Te parece que Massa en el caso de que sea presidente va a tener ese coraje político? ¿Viéndolo como lo estás viendo, siguiéndolo con lo que dice? ¿Te parece que lo puede hacer? No lo sé. No lo sé. Pero creo que los... A ver. Yo tampoco lo sabía si lo tenía Néstor. Pero vuelvo a los ejemplos futboleros. Dale. Esto es como cuando Mascherano le dijo a Romero hoy te convertís en héroe. Sí, claro. Totalmente. Yo a Néstor no lo veía como un gran presidente. De hecho, yo colaboré en esa campaña con Rubén Ledesma, un senador. Sí. Que a mí me está aquí conozco. Sí, Rubén Ledesma se cortó. De empleo de comercio. Empleo de comercio. ¿No? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Bueno. Se cortó. ¿Querés que vayamos a un auspicio o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Está muy bueno porque aparte quiero preguntarle a Juara precisamente por los movimientos sociales que va a hacer el futuro gobierno con este tema. Decía antes, rápido lo digo, legisladores bonaerenses de la libertad de Anza cuestionaron el pacto entre Millet y Macri y podrían quebrar el espacio. Son 13 diputados electos que firmaron un comunicado en el que protestaron por la intromisión de diferentes personas, dice textual, que responden al expresidente Macri. En este caso, es un grupo importante de legisladores que expresaron su disgusto por el acuerdo que se alcanzó en un sector de, junto por el cambio, y su preocupación por los lugares a ocupar un eventual gobierno. El comunicado fue crítico a Millet y a la actitud de libertad de Anza, pero por el momento ratificaron su pertenencia al bloque. Fue bajo el título una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es como decirle, Millet, vos prometiste esto, pero al final hiciste un acuerdo con Juntos para el Cambio. Sin prejuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a la libertad de Anza, dijo el comunicado y continuaremos trabajando para alcanzar los objetivos trazados desde el primer día y uno de ellos, Gustavo Cuervo, un legislador bonaerense, fue muy crítico respecto de la figura de Macri. Hay integrantes del espacio que tienen reparos de un acuerdo con Macri, dijo. El acercamiento no es una alianza formal. La reunión terminó aparentemente bien y Millet les dijo en su estilo y poniendo cara y enérgicamente no hay acuerdo con Macri. La palabra de Millet fue no hay acuerdo con Mauricio Macri. Es decir, no hay acuerdo que significa puede acercarse, podemos hablar, pero no va a haber un acuerdo firmado ni un acuerdo de política donde, por ejemplo, el macrismo ponga dirigentes que integren el gabinete de Millet si es presidente, por ejemplo. Lo que pasa es que todo es relativo porque en realidad Millet, que necesita la fiscalización, se habla desde fuentes relacionadas con él, con su figura, que, primero, dos gestos. Uno, que cuando Macri lo convocó, Millet fue a la casa de Macri. Millet es candidato a presidente, no tiene que ir él. En todo caso, tiene que venir Macri o quien sea a hablar a su departamento o a su habitación en el Hotel Libertador. El gesto de que el que maneja la cosa supuestamente es Millet, no Macri. Eso por un lado. Por otro lado, necesita fiscalización. Juntos para el Cambio le pondría un aparato de fiscalizadores, personas, dirigentes que canalicen el voto sin que le hagan trampa. en esto quiero hacer una salvedad. No ha habido fraude electoral como suelen decir algunos periodistas y demás. No ha habido fraude. No ha habido fraude. Lo que hubo, sí, fue algunas irregularidades, cosas, votos mal puestos, boletas rotas y qué sé yo, que eso lo fiscalizan en la mesa directamente. Bueno, cuestión que aunque sea para la fiscalización, sí, entre Millet y Macri hay un acuerdo, si se quiere. Seguimos con Gerardo Juara. Gerardo, no nos queda mucho tiempo. Te quiero preguntar. Te preguntaba si había, bueno, vos me planteabas que tenías que ver si iba a haber un coraje político de Sergio Massa si es presidente para hacer este cambio. Pero yo te pregunto también una cosa que tiene que ver con, hasta ahora, la participación de los representantes de los movimientos sociales formando parte de un gobierno dieron resultado y si eso debería seguir o no para lograr que los planes sociales o que se consiga trabajo productivo. ¿Qué decís? Ay, es un tema de difícil discusión. Yo creo que no estoy en condiciones de evaluar si hay resultados. yo no los puedo ver pero sí que ha generado confusión en quién es el representante de los trabajadores. Yo estuve este lunes en una reunión en Cancillería por la participación argentina en un tratado mundial de previsión de plástico que afecta a los puestos de trabajo. Sí. La delegación oficial argentina, el gobierno argentino va un representante de la Cancillería, un representante del Ministerio de Ambiente, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y no va un representante del Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Y es cierto que puede afectar a los recolectores de plásticos un sistema que va a, un tratado mundial que va a prohibir la producción de plástico contaminante pero antes de eso afecta a los trabajadores de la industria petroquímica, química y del plástico y del envase y no invitaron a ninguno de esos. Claro, claro, claro. Entonces, la representación de algunos sectores dentro de los gobiernos termina siendo un lobby con iguales consecuencias que el lobby de las actividades privadas y los gobiernos se dejan influir a veces y eso es una debilidad de los gobiernos. Yo espero que el próximo no caiga en esos errores. Decime una cosa muy rápida porque se me había pasado y ¿vale que se suspenda por un tiempo determinado como incorporación de esto el aporte patronal para que las empresas se vean motivadas a contratar? No sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque el 40% de la economía argentina es negra si vos ya no estás pagando nada ¿para qué vas a pagar el 90% del 100%? Y vos contratás si te hace falta producir no porque sea barato. Si es barato te lo doy regalado te llevas un trabajador a tu casa Luis querés uno con descuento de aportes ¿para qué te sirve? Gerardo bueno como siempre ya me dijiste lo de Bianchi me dijiste lo de Boca ya me vendiste el tema de Boca te dije lo de Mascherano y te voy a decir una cosa aunque no lo creas yo no estaba de acuerdo o no me no me no me pone contento que Boca haya perdido ese equipo fluminense nos hizo 5 a nosotros y ese es un rencor que me va a quedar toda la vida a River así que aunque no lo creas podría haber ganado Boquita ¿no? Pero debes haber pensado que esa final la ganaban ustedes Sí, claro más bien ¿qué te parece? Bueno Gerardo te agradezco muchísimo en serio la participación en el programa un beso muy grande gracias bueno fue Gerardo Juara dirigente abogado laboralista